Hola amigos a todos mis amigos de Radio Virtualidad Educativa Les manda un saludo su amigo Superbrazo El odioso de la lucha libre Superbrazo El dios de los aficionados El rubísimo Superbrazo A todos los que escuchan a Radio Virtualidad Educativa Les manda un abrazo y un saludo su amigo Superbrazo Recuerden para contrataciones de esta nueva etapa de Superbrazo como rudo Al teléfono 833-154-4079 Tu amigo Superbrazo Para todos los promotores, todo el que desee contratarle Al número 833-154-4079